Queridos Reyes Magos Creo que este año me he portado muy bien Pero mis padres dicen que seguramente no vais a poder venir Porque os ha afectado la crisis Por eso, no os voy a pedir nada para mí Pero me gustaría pediros algún regalo para mis hermanos Para Javi, os pido una lupa de explorador Y para Luisa, un libro de aventuras Para mí, no hace falta que me trieguéis nada Solo muchas sonrisas para toda la familia Muchas gracias, Marta Esta Navidad, los Reyes Magos se han propuesto que las sonrisas lleguen a todas las casas Y por eso nos han pedido que les echemos una mano para repartirlas ¿Nos ayudas? Es muy sencillo Cuando llegues al colegio, busca el árbol solidario Coge un sobre y en el interior verás la causa social que, entre todos, desde nuestro colegio vamos a ayudar a conseguir Con este pequeño gesto y nuestro donativo Podremos ayudar a que muchas familias tengan una cena en Nochebuena Que los niños disfruten de un hogar en el Congo O que en Perú y Camerún lleguen miles de sonrisas esta Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!